Del 26 de marzo al 2 de abril, 21 productos de la canasta básica mantuvieron sus precios. Además, productos como la carne y el tomate bajaron, según el informe semanal del MIFID. Se mantuvo el arroz en sus dos principales variedades, 70-30, 80-20, frioles rojos, que más bien disminuyó, un menos 2%. No hubo frioles negros en los mercados, no hay. El aceite a granel, el aceite sellado, el azúcar sulfitado, el pollo entero, pierna de pollo, pierna con muslo, pechuga, muslo, huevo mediano, huevo grande, cebolla amarilla. Debido a que las vacaciones de verano prácticamente acabaron, las frutas en los diversos mercados disminuyeron sus costos. Ya pasó, verá, la Semana Santa, pero la gente siempre sigue consumiendo lo que son las frutas, como es la sandía, la papaya, el melón, los jocotes, el mango. Y eso ya bajó de precio en los mercados populares. Como ya pasó, la Semana Mayor, ahora ya bajaron de precio. Están baratísimos. Por ejemplo, una sandía que costaba 60 córdobas, hoy se encontraba entre 35 y 40 córdobas. Ya bajó, por ejemplo, bajó el mango y bajaron los jocotes también. Un fuerte consumo de papas se reportó durante la Semana Mayor. Y en el caso de las papas, hay un fuerte consumo en Semana Santa. No obstante, esos precios están accesibles. O sea, 9 córdobas pasaron a 11 córdobas la libra en el mercado oriental. Y como promedio de todos los mercados, pasaron de 10 córdobas con 10 centavos la libra a 10.80 para un incremento del 7%. Aquí les tenemos una gráfica de cómo se comporta el precio de las papas en el correr del año. En general, gracias al buen abastecimiento en los mercados, más de la mitad de los productos de la canasta básica mantienen sus precios. Con imágenes de Osvaldo López, Darlene Bárcenas, Noticiero 6.